Lo que claramente los antropólogos distinguen con una mujer de aproximadamente 20 o 30 años, ¿cierto? En una salud de una condición bastante atlética, bien cuidada y trona. Y al lado, lo que por mucho tiempo, muchos años dijeron, su hijo. ¿Por qué? Por la proporción que tenía, que ocupaba apenas un tercio del cuerpo de la mujer. Pero una serie de cosas que contradijeron, dijeron, esto no puede ser un niño. Quizás es un hombre deforme. Y comenzaron a investigar más profundamente y dijeron, señoras y señores, parece que esto no es humano. Primera prueba. En el maxilar se puede ver lo siguiente. Miren, nos adelantamos un poquito. La primera es el maxilar, muchas gracias. El maxilar, al lado izquierdo de un ser humano normal, necesita toda esa capacidad muscular para poder restablecer toda la mandíbula de abajo, ¿cierto? Si es que tú no te alimentaran normalmente con el uso de los dientes, el mastique, la carne, si tuvieras, como quien dice, una gran cabeza, pero con una pera muy pequeñita, donde apenas utilizan la boca, tendrías una forma muscular maxilar como la de al lado, que es el del cuerpo encontrado. En donde solamente es para ajustar, ¿cierto? Una pera muy pequeñita al resto del cuerpo, pero nada más. Por otro lado, ¿cómo entra la columna en nuestro cuerpo? ¿Por dónde y en qué parte celebrar? Es muy importante, siguiente apoyo. Vaya escuchándome y es más fácil. Muchas gracias. Al lado izquierdo está el del ser humano. La columna entra casi en un estado medio, porque necesita irrigar la información a una parte específica del cerebro donde están reunidos la mayor parte de todas nuestras funciones básicas. Por eso se dice que ocupamos solo el 10% de nuestro cerebro, porque la columna arterial casi está enchufada al sector básico, que es lo que nos interesa para movernos, pensar, comunicarnos, en fin. Sin embargo, en este otro esqueleto, que es el de la derecha, está casi como que necesita ocupar todo el cerebro. Hay una distribución equilibrada, equitativa, respecto a que toda la información a través de su médula espinal ocupe toda la red neuronal que el cerebro le propone. Otra parte, el diente, lo que estamos viendo anteriormente. El diente que encontraron, decían, esto no puede ser un niño, porque las raíces que formaban son de un viejo, es de una persona ya adulto, ya desarrollado. Por si fuera poco, dentro de ese diente encontraron dos dientes más en formación esperando. Quiere decir que esta criatura, a diferencia de nosotros, que pasan por un proceso de dientes de leche, que luego los cambian por estos que son definitivos, que se los pierde el sonate, esta criatura, al utilizarlo tan poco, curioso la forma de alimentación que tiene, tendría la capacidad de cambiar durante toda su vida cuatro veces de dientes, siendo todo ello de una formación tal cual la conocemos, con raíces muy profundas, esperando a salir. Es como que no lo ocupa, lo va botando, en fin. Otra cosa importante tiene que ver con el grosor del cráneo, de un ser humano y de esta criatura. Lado derecho está un ser humano. El grueso de una calavera, de un cráneo, es prácticamente casi de un dedo, un poco menos. Necesita resistir golpes, ¿cierto? Sí. Sobre todo también, incluso cuando está en su estado más hembra, cuando pasa por la vagina de su madre, necesita tener esa elasticidad, pero al mismo tiempo después, como la mollera que le llaman, cuando comienza a cerrar y se seca, agrada ese nivel de grosor. Sin embargo, la criatura encontrada, que está al lado, es de un nivel de delgadez. Tiene un espesor tan frágil, que uno dice, esto naturalmente no podría resistir nada. Sería, si se cayera un niño jugando, se martiría la cabeza en un 2x3, pues nada. Eso, de no ser por algo que no lo tiene ninguna criatura en este mundo, que es lo otro, que es lo que sigue. Descubrieron que dentro del esqueleto y dentro de la cabeza, tiene estas fibras. O sea, que es como un plátano. ¿Se han fijado cuando uno abre un plátano y uno le puede sacar como hilacha? Sí, claro. Bueno, fíjense que adentro, que no pueden ser cortadas de fácil manera, con un bisturí, tiene como una especie de alambres que entretejen y que si bien es delgado, hacen que sea muy firme y dure. Es como una malla. Es como una malla interior, que lo hace súper pensado. Es como funciona lo autoidea. Frágiles por fuera, pero con toda una estructura metálica, que hacen que no se deforme, que mantenga, que proteja al conductor, que se doble, pero que siempre conserve, digamos, y proteja al cerebro. Algo tremendamente bien pensado. Bueno, finalmente, cuando ya tenían a todo el mundo confundido, dijeron, señores y señores, esto no es una persona tal cual lo conocemos, solo hasta el 2003 pudieron lograr lo que se llama el estudio genético. Y es cuando empezaron las pruebas de quién es el hijo del padre, descubrieron lo siguiente. ¿Cuál es el aporte del padre y cuál es el aporte de la madre en esta criatura? Porque todos pensaban, ¿qué le trae la mamá? Yo decía, mira, esto que estamos viendo allá abajo es el aporte de la madre al niño. El aporte del padre, en ese momento, no se supo cuál era el porcentaje. Solo hasta hace poco, y porque esto vuelvo a ser noticia, es porque hoy día existe un examen que se llama nuclear mitocondrial. Vale decir que hoy la ciencia ha llegado a un punto de que puede dividir el nivel de tu estructura celular, o lo que queda de ella, al punto de decir que si tú eres el producto de un padre y de una madre, podemos decir, ¿qué porcentajes de aportes a nivel de ADN fue de cada uno y cuáles son los componentes de cada elemento? ¿Sabe lo que descubrieron? Lo siguiente, el aporte de la madre sería exactamente este, que es un extracto cierto de fósforo, calcio, silicio, todas esas cosas que producen los cuerpos. Pero el del padre fue lo que arrojó absolutamente desconocido. Pero ¿sabe lo que significa ese dato? Es que todos los componentes que puso el padre no existen en la Tierra. No es que puso proporciones diferentes a las de un humano o las de otro animal, sino que todos los elementos que tiene esta criatura no existen en este planeta, no están clasificados, estos están aquí por primera vez, vamos poniéndole nombre. Jamás han existido. Conclusión, no mía, de los científicos es que la madre debe ser una mujer normal, ¿cierto?, propia de la época, bien conservada, una chica preciosa, da las proporciones. Esto se supo porque para el esqueleto le hace este proceso de ampliación a través para saber qué forma tenían, porque cuando lo llegaron. El hijo sería más o menos así, lo que hoy entendemos, ¿cierto?, es el esqueleto, luego va la forma que tendría, con lo que hoy día conocemos como un híbrido, sería una criatura de estas características. Y el padre, todos lo sabemos, como dicen por ahí, no me vengan con hueá, el padre sería algo más o menos así. En nuestras manos, con la ciencia, tendríamos el primer, probablemente no tuvieran un contacto físico, sino que, al igual que hasta el día de hoy, como se ha seguido haciendo de tiempos inmemoriales, ocuparon una mujer como envase de óvulo para insertar un embrión de estos extraterrestres para esta raza que siempre han estado buscando, porque nosotros tenemos el gran secreto de la vida que trata criatura, que, superior en tecnología, no están tocados por la divinidad como nosotros, como siempre he dicho, somos los imperfectos y envidiados por esta raza maldita de extraterrestres. He dicho.